Las Liguerías Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, no hiciste llorar Solo sufrimiento discusa mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a traer Solo sufrimiento discusa mi vida Todo sufrimiento disteza mi vida, este cruel despecho no lo he de borrar, aun después de todo yo te sigo amando y quien sabe cuando te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo, como fui tan ciego para no entender, que era una aventura lo que tu buscabas. Y yo por confiado donde fui a caer. Una flor sin rocío morirá y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. El agua de los ríos se detendrá. El cielo no tendrá ningún color. ¿Por qué se terminó mi amor desde que me dejaste sola? Existo pero ya no vivo más. Una lágrima por tu amor. Una lágrima lloraré. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Una flor sin rocío morirá. Y nunca más vendrá. Y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor y es por eso que no vivo más. Una lágrima por tu amor. Una lágrima por tu amor. Una lágrima lloraré. Que saldrá de mi corazón. Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré. Fuiste el primer amor y no volverás. Una lágrima por tu amor. 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 Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerto. Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta. De lo poco que tengo, te daré una limosna. Como a cualquier mentira. Como a cualquier mendigo. Pero en cosas de amores, ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar. Tú me hiciste sufrir. Pero todo ha cambiado. Hoy me ha cambiado. Hoy me ha cambiado. Hoy me ha cambiado. Hoy me ha cambiado. Aunque sigas viviendo. Ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar. No me habrías de buscar. Si tuvieras vergüenza. Tú me hiciste llorar. Tú me hiciste sufrir. Tú me hiciste sufrir. Tú me hiciste sufrir. Pero todo ha cambiado. Hoy me ha cambiado. Hoy me toca reír. Aunque sigas viviendo. Ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar. No me habrías de buscar. Si tuvieras vergüenza. Vengo a verte, Mercedes Castro. Ahora vengo a verte. No me habrías de buscar. Pues sé que ella no me ama. Mira, no seas ingrato. Te adoro con el alma. Dices que ella no me ama. ¿Por qué ella no me quiere? ¿Por qué ella no me quiere? Recuerda que me dices. Lo que jamás se vuelve. Fuiste cruel. Fuiste cruel. Con haberme engañado. Jurando que me amaba. Estaba. Estaba enamorada. Estaba enamorada. Estaba enamorada. Ay, mi amorcito. Acuérdate, mi amor. Acuérdate, mi amor. Acuérdate, chiquito. Estaba enamorada. Estaba enamorada. Estaba enamorada. Estaba enamorada. Son la pereza. Si un día por mí sufres. Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar Continuamos con más música Dejen que el llanto Me bañe el alma Quiero llorar Traigo sentimientos Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nadie Que no soy nadie Que nada valgo Sin tu querer Mujer Quiero que sepas Que ando llorando Como los hombres No los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando Con llanto amargo Mi falsedad Mi falsedad